Para no me volver No me digas ¿Quién me alegra de con tu amor el ranchito que yo? Por mi vida ¡Viva mi chucha! 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 el Estado de México. ¿De dónde más tenemos gente? Porque no me quiero ir sin mandarle saludos. Aparte de Guerrero, Cochos ya dijeron. Espérense. Ahorita, 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 ahorita. Véngase. Eh, eh. Eh, eh, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahorita, ahorita nos vamos a tomar una foto. Nos vamos a la canción. Ah, desgraciado. Para la gente que ahora sí que haremos hartos sombreros a la mano. Mala de a los ojos, los negros. En un lugar de control de la ciudad. Si no, no hubo la causa. De mi enfermedad. Eh, corazón que te vas. Oh, Gustavo. Tienes las que nos quedan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me alegra con tu amor, ¿Qué creen? Ya nos vamos Saludos a las muchachas guapas Para la gente de Michoacán Para la gente de Guerrero Para la gente de Oaxaca De Hidalgo Gracias por estar con nosotros Para la gente de los Estados de México también Quiero regalarles este rebozo Pero lo vamos a aventar Pero no se vayan a pelear Lo vamos a aventar Para donde escuchemos que están cantando más fuerte Donde escuchemos que cantan fuerte Ya nos vamos a aventar No se vale usar micrófono No se vale No se vale usar micrófono No se vale usar micrófono No se vale usar micrófono Lo vamos a aventar ¿Qué creen? ¡Suscríbete! No hay voz, no hay voz, no hay voz, no hay voz Se la saben, no hay voz No hay voz No hay voz Nada No hay voz ah 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 y ah 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 No, 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 no. Borre que el amor de mi alma. que vamos de pa que pa donde cantara mas fuerte no esta cantando te esta apuntando este y ella ni cantó nada ese grito mexicano soy un bebé para la próxima que se los bendiga ¡Muchas gracias a todos!